¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles 31 de agosto? Bien pues mucha actividad de nublados y lluvias se observan en la mayor parte del país, menos el norte de Chihuahua, norte de Sonora y Baja California. Un sistema de alta presión ahí favorece tiempo seco con altas temperaturas. Mexicali hoy alcanzará los 44 grados centígrados a la sombra. Hoy inicia una serie de días más activos con presencia de lluvias más intensas. Lluvias monzónicas fuertes son de esperarse en el sur de Sonora, sur de Chihuahua, norte de Durango y norte de Sinaloa. Otra zona de lluvias fuertes lo estará provocando el avance de la onda tropical número 25 en los estados del sureste, especialmente en Chiapas. Y otra más en algunas zonas de Colima, Jalisco y Nayarit por la interacción de canales de baja presión y la humedad dispersada por dos zonas de baja presión en los mares del Pacífico. Por lo pronto uno de ellos se perfila a desarrollar un ciclón tropical en poco más de 48 horas. La que viene más al sur le llevará más días, pero será de mayor riesgo. Habrá que monitorearlos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá tiempo más soleado en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para que se den lluvias dispersas. Ayer se presentaron lluvias ligeras, es decir, que no superaron los 2.5 milímetros. Solamente Las Palmas reportó un chubasco moderado con 15 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los 33. La mínima promediada fue de 25 grados. Este agosto que hoy finaliza registró como temperatura máxima a la sombra 36 grados en Las Palmas el día 3. En cuanto a lluvias, joyas acumuló 214, Ixtapa 174, Bomberos 198, Boca de Tomatlas 254, Versalles 151. Por supuesto, valores por debajo de la norma. De momento, esto es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.